Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Y bueno, seguimos con estos videos que no nos dan descanso y no nos queda otra que hacer. Vamos a hablar de un proyecto de ley que presentó un diputado nacional por la provincia de Santa Fe que perjudica muchísimo, no al legítimo usuario, pero bueno, quiero que lo vean porque es realmente desconcertable. Vamos a dar primero los datos para que después no digan que es mentira o que yo lo invento. El proyecto es el número 5247-D-2022, presentado el 3 del 10 del 2022 por el diputado nacional Juan Martín de la provincia de Santa Fe y el partido político al que pertenece, cuando no, juntos por el cambio. Este señor es un abogado de 35 años de edad y es el segundo, perdón, es el vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, o sea que es un tipo importante. Es el vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad Interior. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que presenta? Presenta una reforma al Código Penal tendiente a penar la aportación de armas blancas y equivocadamente habla también de armas no convencionales, mismo error que también que se cometió en el Código de Faltas de Capital. Les aclaro que las armas no convencionales son las nucleares, biológicas y químicas. Pero bueno, esta gente como no se asesora y hace cualquier cosa, lo repite. Bueno, dice, incorpórese como artículo 189 tercero al Código Penal de la Nación. Eso que ven acá que está pululando, es mi gata Milla que se aparece e ilustra la nota, un cuchillo de comer tramontina y un cuchillo de plástico, ahora van a ver por qué. Bueno, incorpórese como artículo 189 tercero al Código Penal de la Nación el siguiente texto. Portación ilegal de arma blanca u objeto cortante o contundente. Artículo 189 tercero, quien portale armas blancas u objetos cortantes o contundentes, de aire o gas comprimido, ballesta o similares, inoquívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será reprimido con prisión de seis meses a dos años. Hasta ahí todo bien, acá la caga. Igual pena corresponderá a quien suministre arma blanca u objetos cortantes o contundentes, ballesta o similar a menores de 18 años de edad o incapaz. ¿Por cómo quedó redactado? Fíjense que la última parte no dice igual pena corresponderá a quien suministrar armas blancas con fines de delinquir, sino simplemente dice que suministrar armas blancas o objetos pulso cortantes. Eso quiere decir que los menores de 18 años van a tener que comer obligadamente con cuchillos de plástico. Sí, señores, así como lo leen, está tan mal redactado este abogado de 35 años de edad, tan mal asesorado en su redacción, lastimosa, dice igual pena corresponderá a quienes suministren armas blancas u objetos cortantes o contundentes, ballestos similares a menores de 18 años o aún incapaz. Así como quedó redactado los menores de 18 años que, por ejemplo, pueden manejar, pueden votar desde los 16 y se van de vacaciones con la novia. Eso sí, van a ir en el auto con la novia de vacaciones, pero van a tener que comer con cuchillo y tenedor de plástico. Por el amor de Dios, este señor es diputado nacional. Aclaro que es una persona que ya leí todos los proyectos y todos los proyectos que presentó no son como otros diputados que son proyectos ridículos. Es un tipo que ha presentado proyectos lógicos siempre. Yo creo que acá lo han asesorado, no sé quién lo asesoró, el enemigo. Bueno, continúa. La aportación de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de arma blanca será reprimida con prisión de un año a tres años y multa. Queda exceptuada de sanción la aportación de arma blanca o objeto cortante o contundente si la persona acredita su uso con motivo del oficio o actividad que desempeña siempre que no se haga ostentación pública de la misma. Lo mismo, al principio da una parte del artículo y después dice queda exceptuada de sanción la aportación de arma blanca o objeto cortante. O sea que el gaucho que lleva el cuchillo del cual hace ostentación porque es su orgullo quedará preso. Sí, señores. Vieron cuando se hace la rural o cuando se hace alguna exposición o cuando se hace alguna exposición gauchesca o todo eso. Bueno, donde vaya un gaucho y haga ostentación de su hermoso cuchillo de vaina de alpaca y qué sé yo qué, lo van a meter preso. Y luego supongo que irá preso con los menores de 18 años que estaban comiendo asado con cuchillo de Tramontina. Sigue, artículo 2. Incorpore eso como artículo 189 cuarto al Código Penal de la Nación el siguiente. Portación de elementos idóneos para delinquir. Artículo 189 cuarto. Quien portare armas de fuego no aptas para el disparo o de utilería inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir será reprimido con prisión de seis meses a dos años. Hoy les aclaro que no hay ninguna pena que castigue la aportación de arma de utilería. No confundir con la réplica, que él después la confunde. Igual pena corresponderá a quien entregare o permitire llevar arma de fuego no apta para el disparo o réplica a menor de 18 años o a un incapaz. A quien entregare o permitire llevar arma de fuego no apta para el disparo o réplica. Entienden que este hombre está equivocado, o sea, un menor de 18 años de edad puede ir acompañado por sus padres a un polígono a disparar, pero si se le entrega, o se le permitiera llevar un arma de fuego no apta para el disparo quedaría preso. Porque la redacción es mala. Tendría que ser en las circunstancias de lo detallado anteriormente igual pena, pero no, deja el espacio, o sea, está para el culo. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Dice, termina, la aportación y ostentación de la misma incrementará la pena a prisión de dos años a cuatro años y multa. Bueno, después modifica el artículo 41. Bueno, resumidas cuentas. Vamos a pasar en blanco todo esto. La idea no es mala. Ahora, hoy la aportación de arma blanca está regulado en los códigos de falta provinciales. Cada provincia regula la aportación de arma blanca como le parece, lo cual es absolutamente lógico porque no es lo mismo la Pampa o Corrientes, que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires completamente urbanizada, no puede tener la misma normativa que tiene una provincia 99% rural como es la Pampa. ¿Se entiende? O sea, son realidades diferentes. Entonces, me parece que no es lógico reglamentar esto a nivel nacional. No obstante, se podría reglamentar a nivel nacional, pero la redacción está mal hecha porque primero hace mención a que lo tuviera con fines delictivos y después lo hace genérico. Entonces dice que a los menores de 18 años no se les podrá entregar objetos punzocortantes o cuchillos, o sea, van a tener que comer. Ustedes acuérdense cuando tenían 17 años de edad, bueno, van a tener que comer con cuchillito de plástico. O sea, van a salir con una chica a pasear en auto, se van de vacaciones, andan por todos lados, pero eso sí, cuchillito de plástico, no vaya a ser cosa. Bueno, esos son los errores. Después utiliza indistintamente el término réplica con el término arma de utilería. Algún día voy a explicar qué es una réplica. La réplica es algo muy puntual, no tiene absolutamente nada que ver con el arma de utilería. O sea, puede o no ser de utilería la réplica, lo cual demuestra que tampoco está bien asesorado. Pero bueno, este es el video que yo quería que conozcan y que sepan. Sí, como está redactado, gaucho que salga a exhibir su facón, gaucho que va preso. Muchacho de 16, 17 años, que se coma el asadito con un cuchillito de este, va en cana. Así que estos son nuestros legisladores. Así es como redactan, así son las pelotudeces, con perdón de la expresión que ponen. No me gusta hablar así de este legislador porque es un tipo que yo leí todo. Yo siempre, antes de hacer un informe, leo todo lo que presentan. Y me pareció que es un tipo que siempre se ocupó por la seguridad sanamente. O sea, el tipo, todas las cosas que presentó son razonables y lógicas. Pero me parece que acá lo asesoraron mal, no sé, no entendió las cosas, tuvo algún problema cognitivo, tanto él está preocupado por Rosario, por la droga en Rosario, no sé qué le habrá pasado, qué sé yo. Algo le habrá sucedido en Rosario que lo dejó un tanto desconcertado. Señor diputado Juan Martín, quedamos a su entera disposición, comuníquese con nosotros si quiere que lo ayudemos en la cuestión técnica, como siempre hemos hecho, incluso con otros legisladores, en la cuestión técnica de cómo hay que poner las cosas. Por favor, los diputados tienen mucha responsabilidad, no pueden redactar una reforma, ni más ni menos que al Código Penal, que termina siendo una ley de orden público, con semejante nivel de disparates. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima. Y recuerden que a la hora de votar, nunca se olviden que todos los proyectos de ley de desarme que se presentaron durante el 2022, los presentaron los legisladores de Juntos por el Cambio. y que este 2023 arrancó con este actual gobierno nacional, el gobierno oficialista, por decirlo de alguna manera, haciéndonos pelota con impuestazos y restricciones, pero impuestazos y normativas, rayanas con lo ilegal, en el registro nacional de armas antiguo, hoy ANMAC. Nos vemos en la próxima.